Hace 10 años, cuando estaba al borde de una separación matrimonial, me invitaron a un retiro como este, tres días en San Bernardino. A los 19 años fui a un retiro. Pensé que iba a ir a jugar, a divertirme, a pasar el tiempo, pero realmente tuve un encuentro con el Señor. Quiero decirles que no ha existido, más que vencedores, un retiro de mujeres donde no haya descendido la gloria de Dios, donde no se haya manifestado el Señor con su gloria y con poder. Fue algo que yo no me imaginaba la dimensión que eso iba a tener en mi vida. Realmente eso me alentó, me animó a buscar en un lugar correcto amistades que puedan edificarme y bueno, también ven el fruto. Tengo dos hermosos hijos y un marido precioso. Todas las que estamos aquí tuvimos experiencias espectaculares con Dios. Después de esos tres días yo era una mujer nueva. El Espíritu Santo transformó mi vida y a partir de ahí hizo un trabajo maravilloso en la restauración de mi familia, de mi matrimonio. Mujer, te aliento, anda y cada momento que tengas buscado el Señor, que una experiencia o un testimonio a alguna mujer y más de la palabra puede llegar y marcar tu vida. De verdad, no se pierdan porque grandes cosas tiene Dios para sus vidas. Yo le insto a todas las mujeres a que tomen una decisión porque la palabra dice vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Vayan a este retiro que va a ser de tanta bendición para sus vidas.